hola chicos y chicas el día de hoy estamos de paseo en legoland lo que miran en la entrada es uno de los dos resort que tiene legoland hoy el parque abre de 10 de la mañana a 6 30 de la tarde nosotros llegamos un poco más temprano ya habíamos comprado nuestros boletos en línea entramos bastante rápido y de hecho aún no eran las 10 cuando ya nosotros estábamos dentro del parque desde que vamos entrando nos encontramos con muchas figuras hechas con legos obviamente es nuestra primera vez visitando legoland así que hay mucho que ver y bueno el primer juego que nos subimos fue en estos chips ernesto con su papá y dora conmigo pero no nos tocó pasearnos juntos pero y y y y y y y ¡Wow! Para, 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 para Oscar ¿Te gustó? ¿Sí mamá? ¿Se quedó atrás? Otro es Dependiendo de la atracción es el tiempo de espera para subirnos a cada juego En unos juegos no había tanta línea Otros la esperara poca Y en otros pues sí nos tocó esperar más ¿Dónde vas? No sé No sé Hola ¿Un duende? Sí ¿Un honguito? Mira Sí ¿Un honguito? Arriba, mira Ahí arriba Sí Ya nos soltaron Estamos pesados ¿Te gusta el barquito? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahí, mira Hola 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 Oh, wow, wow Es la que perrucita roja Acá estaba Bienvenidos Sí Tocinito Hola ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? Sí Mááááááá Oye Sí 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 Y la bruja, mira la bruja Mira la bruja Está detrás ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira ese ¿Qué es eso? 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 ¿Estás trabajando por teléfono? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por si se preguntaban, como ven, si nos dejaron entrar con Carriola. Todo el mundo traía Carriola con sus niños. También llevé unos snacks y agua para Ernesto y pues para toda la familia. Nos revisaron en la entrada, pero no hubo ningún problema. Así que si tenían la duda, ahí está. La verdad que en un solo día no alcanzamos a recorrer todo y mucho menos subirnos a todas las atracciones, pero nos gustó mucho. Es un parque totalmente dirigido a niños de 3 años a 12 años. Hay muchas atracciones que solo se pueden subir los niños y otras en las que se pueden subir todos los miembros de la familia. Así que si tienes niños, te lo recomiendo porque la verdad sí se van a divertir. En algunas atracciones había un área de juegos con Legos para que la espera fuera más divertida para los niños y eso me pareció muy bien. Creo que este juego que están viendo es el primero en el que Ernesto se sube solito. Iba muy decidido por el carrito número 9, pero le ganaron. Afortunadamente estaba aquí otro. Este es con el número 3. Amárate, ponte el cinturón. Y bueno, yo aquí echándole porras y comienza con un arrancón y sí, vamos muy bien. Toma la primera curva. Ahí va, ahí va. Va emocionado, pero va con su carilla. Ahí vamos, ahí vamos. Va haciéndolo muy bien, derechito, derechito. Va a tomar su curva, va rebasando. Va rebasando, toma la curva. Hoy no, como que se para. Le soltó el acelerador. Y sigue. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vamos Ernesto, vamos Ernesto. Ernesto en el carro número 3. Va peleando con el carro azul. Como que le va ganando. No, no se puede dejar. Miren, esta cara no puede faltar. La cara de que vamos con todo. Toma la curva. Vamos bien, no va pisando la línea. Perfecto. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, ya la pisamos un poquito, pero pues no pasa nada. Aquí nadie miró. Seguimos. Se aproxima la próxima curva. Y está un poco de tráfico. Vamos a ver. Hay un accidente, así que vamos a esquivarlo. Hoy no. Lo chocaron por detrás. Si no puede faltar, voltear a ver quién fue. Y seguimos. Aquí no pasó nada. Vamos, vamos, muy bien. Está queriendo jugar carretas con la niña que le ganó el carrito al principio. Y vamos a ver qué. Hoy no. Le ganó la niña. Pero bueno, miren la carita de Ernesto. A él no le importa. ¿Qué te dieron? ¿Qué te dieron? A ver. ¿Tu licencia? ¿Manejaste muy bien? ¡Guau! A ver, enséguenmela. ¿Qué es? ¿Un pirata? Sí. ¡Guau! Pero en los lejos no están. ¿Quién está comiendo? ¿Adi? Estamos esperando comida. Ernesto ya está comiendo. ¿Verdad? ¿Qué estás comiendo? Enséñales. ¿Qué comiste? ¿Pan? ¿Te encantan esos panes y fresas? ¿Comiste fresas, verdad? Sí. ¿Sí? ¿Comiste fresas? ¡Guau! ¿Dónde estás? ¿En dónde estás? Platica de dónde estás. ¿Eh? Pues acá. ¿En qué te paseaste ahorita? ¿Eh? ¿En qué te paseaste ahorita? ¿Eh? ¿En el barquito? ¿Quién manejó el barco? Yo no. ¿Tú no? ¿Y el carrito quién lo manejó? ¡Papa! ¿El carrito quién lo manejó? ¿Ya? ¿Tú muestras el carrito? Sí. Ya son las 2.30 y aquí seguimos. Eh, aquí anda Ernesto. Allá atrás están ciudades y no hemos ido. Nos falta un montón de recorrer y ya están. Hicieron a las 6.30. No vamos a tener que ir y no vamos a tener que recorrer. Hay muchas atracciones que solo se pueden subir los niños y otras que todos los miembros de la familia pues nos podemos subir. También depende mucho de la temporada. Había varias atracciones que estaban cerradas por el clima y otras pues que estaban en remodelación. Señora, manejale bien. Voy a chocar, vas a ver. Yo tengo el volante. También dentro hay un parque acuático y un acuario antes de entrar a Leoland. Pero todo tiene costo extra. Voy a chocar, vas a ver. Del señorán. A ver. Vamos a ver. Voy a lecargar a Ernesto. Carrera, Ernesto. ¿Quiere y estar Ernesto? No. Ya, apenas porque hemos cerrado. Apenas. Apenas, 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 apenas. Ahí está el acelerador. El volante. Lista. Y vamos a hacer línea. Suéltale, suéltale el acelerador. Háblale tu seguro. Pero acomoda el volante, si no te vas a, te vas a dar vuelta. No sueltes el volante. Tienes que pisarle para que se te acomode. Y así, mantén el volante. Suéltale el acelerador y mantén el volante. Adiós. Bássica. Go. Bássica. Buscar. Muy bien. Adiós. ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Puesa! esta parte de legoland se llama miniland usa y aunque en el vídeo se ve bonito de verdad que los detalles están espectaculares esta área es nueva york y miren los dinosaurios entre la ciudad eso le gustó ernesto nos tratamos de tomar una foto como miran y pues y pues ernesto no más pasó dijo con permiso aquí también están las vegas que que si te pones a ver tiene muchísimos detalles no se alcanza a apreciar bien por el sol como estaba la posición del sol pero sí está súper padre no 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 ¡Echale! ¡Echale! ¡Corte! 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 y acá nos va a mojar el niño sí, nos van a mojar échale, échale, échale échale, échale échale agua échale, sí, te voy échale agua mojirlos ¿te mojaron? échale, échale échale, échale 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 هم ¡Gracias! 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 este también le agarramos a Ernesto ya a la salida para que armara, porque cuando andábamos en los juegos había lugares para que ellos se entretuvieran mientras que uno estaba esperando y se entretuvo muchísimo en uno de los juegos, se entretuvo muchísimo armando, entonces le agarramos este y lo de abajo para que la basecita para que vaya poniendo lo que vaya a ir armando y no lo abierto porque ya llegó dormido pero sí, esto fue nuestras compras en Legola, nada más les quería mostrarles creo que ya fue todo lo que estuvimos agarrando diles, hola chicos y chicas diles pues ábrele te voy a abrir primero este para que vayas poniendo para que pares los monitos y luego después abro este para que les vayas haciendo casita yo lo escogí blanco para que resalten los demás colores pero había en verde y había en azul y no sé en qué más colores aquí vas a poner yo pongo a la monita y tú pones a los demás yo es la monita tú agarras los otros y ya cuando no quieras jugar los guardas te voy a dejar la cajita para que los guardes y vean aquí viste 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 ay tiene una cabeza me ves ay tiene dos caras tiene cara de bueno y cara de malo mira mira oh te enojado oh está contento y la monita también oh mira la monita también tiene dos caras mira ¿Le pones los lentes o? Mira. ¡Ani! Mira. ¡Oh, no! ¡Apú! Esta, mira. ¡Qué aco! ¿La tienes que quitar? ¿Tiene barba? A ver. No. ¿Cuál cara te gusta? ¿Esa? ¿Mamá? Mi pelo. Mi pum. A ver. ¿Pelo? Max. ¡Mamá! ¿Esa quieres? Sí. Dice que es de 4 años, o sea, 99, pero Néstor nunca se me tiene nada a boca y siempre vamos a estar jugando aquí con él. Vienen 203 piezas. ¡Ay, yo no sé! ¿Qué? ¡Páralo nomás! Así, mira. ¿Sabes? Y te lo puedes sentar a este, mira. Así, mira. Y nos gustó, pues, que venían los piezas de Lego y pues el estuche para que no se le haga perdedero y así juega y luego después los guardan su estuche. Pero, obviamente, es algo con el que no puedes jugar solo. O yo viéndolo o jugando nosotros con él. ¡Uy! 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 Enseñales qué viene. A ver. Una bolsita. A ver, otra. A ver. Este. ¡Wow! De colores. Para eso. Mira. Para eso. Ahí viene con un libro, a ver, a lo mejor dice qué tienes que hacer. Ah, ese es para ponerlos aquí, miren, los divisores para que guardes los colores. Los legos por colores. ¿Listo? Así. Para que las guarden tus legos de los colores. ¿Qué más colores? Muy bien. Rojos, cafés, verdes, más. Más, mira, aquí viene uno, uno grande. Una vapecita grande. Y ahí está. Ya se puso aquí. ¿Quieres que te ponga aquí los legos? Abro las bolsas para guardarlos ahí. Ahí viene el libro. Mira lo que puedes hacer. Mira, ¿qué vas a querer hacer? ¿Cuál? A ver, ¿cuál vas a querer hacer? Primero uno. ¿La casa? Oh, parte. Sí. Está en la página 8 y vas a ocupar, vamos a ver qué vas a ocupar. Página 8. Esta es la página 8. Aquí vienen las instrucciones. ¿Le vas a hacer la casita a la monita? Sí. Wow. Sí, también con un código. No sé si es para escanear lo que salga ahí la... Las instrucciones. Juan Carlos es el que le gusta más, pero él está dormido. Voy a poner este. Mira, Flamingo sí se puede hacer con este. ¿Vamos a hacer Flamingo? Sí. Ok. Vamos a hacer Flamingo. Aquí. Primero tenemos que buscar estas, mira. Dos de... Otra de estas. Otra igual a esta. Aquí. Muy bien, chulo. Ahora una de estas, mira. Aquí. Muy bien, chulo. Muy bien. Muy bien. Sí, sí. Ahora le vamos a poner el pico. Pero el pico es negro y el negro no es aquí. Creo que están devoltos en todos. Se tienen que abrir todos. Pero bueno, aquí está un pico. Vamos a hacer el pico morado. Ay, pero eso no se puede. ¿No se puede? Ah, sí se puede. Pico morado. Dos de estos. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. ¿Se acuerdan? Ah, sí, porque este no trae ojos. Y se ocupan aquí los ojos. Sí, creo que tienen revueltos en todos. Se tienen que abrir todas las bolsitas. Sí, yo un peco. Sí. Ahí está, mira. Nomás le faltan los ojitos. Mira. No. ¿Qué es? Ay, Cusha es la agarradera. Ahorita se la ponemos. Mira, no más faltan los ojitos. Mira. Vamos a buscar el pico negro también. A ver. Ahí está el flamingo. Sí se tienen que abrir todas las bolsas. Para poder hacer los monitos. Pero ahí está el flamingo. Se nos había acabado la pila. Pero ya volvimos, ¿verdad, Ernesto? ¿Qué estás haciendo? ¿Sillas para tus monitos? Sí. ¡Guau! Ya está. Es decir, que en la página 24. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¿Cómo se hace? Es de esto. A mí ya hay este. En la página 24. Aquí está. ¡Má! Mira, ocupamos este. Este. ¡Má! Hago yo. ¡Ay, Cosa! Ocupamos este. ¡No! ¡No! ¡Má, ojo! ¡No, Cosa! ¡Cóselo! ¡No, yo no vi! Así que ocupamos este. Y luego este. ¡Yo no sé! ¡No! ¡Cosa, no lo desfagates! ¡Yo no vi! Del dinosaurio. De este elefante. Y lo llevan los ojitos. Mira, que van a ver los ojitos. ¡Ah! ¡Apú! 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 Sí, soy coló, Cosa. Espérate, espérate. Todavía no lo acabó. Ahorita que lo acabo, ahorita que lo presto. ¿Hay esto? ¿Cieres así? Vamos a ver. Y luego de ahí sigue... Este y dos de estos. ¿Me pasas otro de estos, por favor? ¡Aquí! O no, es este. Es este. Este. Creo. Ah, no, este no es. Sí. Sí, era el que traí. ¿Qué es? Este. 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 A mí. Dámelo. Gracias. No. Otro igual a este. Del mismo color. Este. No, este mismo. Este del mismo color. Sí. 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 Ya, ya es perlipante, mira. ¿Ya? 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 ¿Apate? Ajá, mira. Me quedó el ojo sueco, pero... ¿Ya? Sí. ¿No apetó? Mira. ¿Viste? ¿A mí yo? ¿Sí lo quieres agarrar? Sí. Ay, la pata. ¡Mamá! ¡Ja, ja, ja! Ahí está. ¿Te gusta? Sí. Sí. ¡Ja, ja, ja! Vamos a organizar. Vamos a organizar. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Guau! ¡A poco! ¡Guau! ¡Mamá! ¡A poco! ¡Uy! ¡Se cayó la de pate! ¡No! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí la organizamos más o menos! No se puede por colores porque tendría que tener así las divisiones, pero nomás traía esas. Ahí está rapidito lo que hemos armado, Ernesto no le gustó mucho la casa porque él quiere una casa más grande. A ver, Ernesto quiere el carrito. A ver, Ernesto quiere el carrito. A ver. A ver, vamos a ver dónde está el carrito. En la página 14. ¡Dónde está! Aquí está. Yo con... Ah, no, en la página 18. Aquí está el carrito, miren. Si podemos hacerse rojo, miren. Hoy cuando estábamos ya en la salida, ya estaba noche, más oscuro. Y... Pues había muchos niños, pues es que no era para niños, ¿no? Pero había... Estaba una señora con una carreola y con niños. No sé cuántos niños sería, pero traía la carreola retacada así de cosas. Y en eso se le cae... No sé qué traía de Legos. Así se escuchó... Un reguero de Legos por todos lados. ¡Ay, no! Ya me imagino a la señora ahí infartada porque pues no está muy barato, sino un desastre. ¡Ay, no! Yo no sé cómo lo haría para recuperar todos los Legos que se le cayeron. No cayé. A ver, dale por abajo, chica. ¡Ay! ¡Sí, cayó Flamingo! ¡Sí, ya pon! ¡Sí, cayé! ¡Oh, ma! ¡Ay, ese! Ya que se levante, papá no va a decir, no me dejaron armar nada. Yo quería armar y no me dejaron. ¡Ay, ay! ¿Sí? Está al revés, vas de reverso. Así es. ¡Exacto! ¡Subir, monito! ¿A cuál vas a subir? No sé. ¿A cuál monito vas a subir? ¿A este? ¿No? ¡Ay, a mí! Mira. ¡No sé! ¡Chun, chun, 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 chun! ¡Hola! ¿Ves? Y este la vamos a subir a la casita. ¡Ay! ¡Qué quedó sin cuenta! ¡Má, apú! ¡Ay, no! Mira, aquí se la vamos a subir aquí a su casita. Y este lo vamos a subir a... ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ajá, el elefante! ¡Pupe! Pero tienes que tener las patitas derechitas. Venga, se caen. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y este el carrito? ¿Aquí enfrente? ¿Arriba? ¡Ey, ya! ¿Atrás? ¿Los sentamos? ¿Sí? ¡Pupe! ¡Pupe! ¿Así? ¡Má, yo no! No, a todo este, ese, todo, todo este. Aquí. ¡Má, había! ¡Uuuh! ¡Ay, no! ¿Te gustó? ¡Sí! Oye, ¿te divertiste ayer? ¿Te divertiste ayer? ¡Sí, pi! ¿Te gustó la bola? ¿Te gustó ir a la bola? ¡Sí! ¡Ay, chulo! ¡Te, te, te, te!